En todas las familias siempre hay favoritos. Ya saben, esos ojitos derechos que nadie sabe muy bien por qué, siempre acaban teniendo un trato especial. Bien, pues en las marcas de coches sucede exactamente lo mismo. Si les digo que lo que tengo en la mano es la llave de un Mercedes, habrán adivinado que no se trata de uno cualquiera. Hoy en carandriver.es probamos el nuevo clase E. Más de 40 años y 6 generaciones contemplan a un modelo que es sinónimo de avance. Durante todo este tiempo, el clase E se ha encargado de estrenar la mayoría de los avances técnicos de la casa de Stuttgart y algunos son tan relevantes como el ABS o el SP. Ahora, este W213 nos mete de lleno en el automóvil del futuro. Y no exageramos en absoluto, este Mercedes clase E es uno de los pocos coches en los que podemos decir bien alto y claro aquello de bienvenidos al futuro. Y no sólo por la llave inteligente que acabáis de ver o por la suspensión Airbody Control que es capaz de prevenir los baches de la carretera ni siquiera por esos faros matriciales compuestos por hasta 84 LEDs. Sin duda, lo que tiene este coche que le hace realmente único es que es uno de los pocos semi autónomos que a día de hoy ya puedes conducir. Cuando viajamos en un coche con una suspensión neumática sencillamente inmejorable, un aislamiento acústico perfecto y unos enormes butacones que recogen nuestro cuerpo de manera cuidadosa, solamente podemos pedir algo más para ir realmente más cómodos y es sencillamente dejar de conducir algo que en este coche, como estáis viendo, podemos hacer perfectamente. El sistema Drive Pilot te concede hasta 20 segundos de tranquilidad absoluta. Lo único que requiere de vez en cuando es tu atención, más que nada para recordarte que estamos ante un asistente de la conducción. Esto quiere decir que él te asiste a ti y no al revés, algo que cuando llevas cierto tiempo al volante de este coche llegas incluso a cuestionarte. Con esta señal sonora te avisa de que tienes que volver a poner las manos en el volante. Si no lo haces, si lo que quieres es llevar al límite este sistema, que fíjense cómo traza sólo las curvas perfectamente, lo único que debes de hacer es desobedecerlo. ¿Y qué hace el Mercedes clase E cuando tú no quieres hacer absolutamente nada? Bien, pues se detiene por completo. Como estáis viendo, insiste, de forma ya muy reiterativa, en que tomemos el control del volante y si nos pasara cualquier cosa, cualquier problema de salud, si nos hubiéramos quedado dormidos, que es lo más probable, aquí. Activa los warning y echa el ancla por completo. Si hay una característica que define el funcionamiento de este coche a la perfección, esa es la suavidad. Agradecemos el funcionamiento de la dirección, del cambio y, por supuesto, de la suspensión neumática que comentábamos antes. Pero es verdad que en relación a su antecesor, este clase E, con sus diferentes modos de conducción, puede llegar a resultar bastante más dinámico en zonas de curvas como esta y, por otro lado, el nuevo motor 2.0 diésel ha conseguido reducir notablemente el consumo. A cambio, es verdad que echamos en falta un mayor refinamiento, más que nada para estar en armonía con el resto del conjunto. Tanto su sonoridad, como su elasticidad, son notablemente mejorables. ¿Y qué decir del interior? Pues aquellos que se decidan hacerse con este nuevo modelo, pueden hacer un hueco en sus apretadas agendas para estudiarse. Un libro de instrucciones que explica al detalle cómo funciona todo este sistema multimedia, que desde luego es bastante complejo. Dos pantallas unidas de 12,3 pulgadas cada una conforman un display informativo de lujo. De un lado tenemos el cuadro de mandos, configurable hasta en tres vistas diferentes y del otro la zona de infoentretenimiento. Por suerte para el conductor, desde el volante contamos con dos nuevos mandos táctiles que nos permiten manejar ambas pantallas de forma mucho más intuitiva. Entre las diferentes posibilidades de configuración que ofrece este modelo, destacan algunas como la iluminación interior, con una amplia paleta de colores y también con la posibilidad de aumentar o reducir la intensidad de la misma. Dicen que el coche autónomo está a la vuelta de la esquina, aunque nosotros preferimos decir que el coche semi autónomo ya está en la calle. Si no, observen cómo es capaz de realizar la maniobra de aparcamiento este vehículo él solo. Basta con pulsar, accionar la marcha atrás y aquí hemos perdido completamente el control del coche. La pregunta es, ¿serán nuestros hijos o nuestros nietos los que se partan de risa rememorando vídeos como este acostumbrados a viajar en sus máquinas perfectamente robotizadas? Lo veremos. En cualquier caso, a día de hoy, el mérito que tiene un vehículo como este es enorme y de hecho podríamos hacer esta misma maniobra desde fuera del coche a través de la aplicación de nuestro smartphone. Prometemos habernosla descargado para el próximo vídeo de carandriver.es. ¡Gracias!